Ahí, ahí, ahí está, ahí está, ahí está la barra y el equipo de Novato. Bueno, tenemos una pelea que, que bueno, no es común ver esta pelea. La verdad yo nunca he visto a Novato jugar contra Proud. Será porque viven en ciudades diferentes del país. Poco a poco vamos viendo cómo los hondureños se están eliminando entre ellos, ya que, pues, no hay cupo para todos, solo quedarán los mejores. Claro, un punto a tomar en cuenta, 128 participantes, quedan pocos. En la mañana tú estabas pero lleno, pero es entendible porque se han ido eliminando y como decís, hay que sacar a los mejores. Y así vamos a conocer a los tres mejores que cada uno se lleva a premios. Uno de los tantos, el más deseado, un Nintendo Switch. Un Nintendo Switch, solo escuchen ese premio. Jamás había habido un premio de tal magnitud. Y fue Lee la primera empresa en ser pionera en regalar este tipo de premios asombrosos. Claro, tal vez decís, no, pero yo tengo uno en casa, pero no tienes uno nuevo en casa y lo vas a lograr. Realmente que todos, la mayoría tenemos Switch, pero no es tan nuevo de paquete, ni tampoco incluye los extras que trae este Switch, ¿cierto? Oíme, tener uno en el cuarto, tener uno en la sala, ¿sí o no debe ser cómodo? Tener dos. Realmente que tener un Switch es tener diversión a la mano, ya que puedes conectarlo en tu casa, puedes jugar ahí si estás jugando en serio, o si solamente quieres, pues, pasar un buen rato, ya sea en carretera o, qué sé yo, hay personas que les gusta jugar en el inodoro. Funciona. Puedes llevártelo y, pues, lávate las manos, ¿cierto? Porque... Te soluciona. Bueno, vemos cómo los jugadores estaban haciendo sus tags, configurando sus nombres, poniéndose en la configuración que mejor les sale. A ver, Yuka, me contás un poco los perfiles de los participantes ahorita, si tenemos algo de información de ellos. Bueno, vistiendo camisa verde, tenemos a Proud Dreamer, uno de los top players de la Ceiba Atlántida. Es un jugador con mucha experiencia, siempre queda en top 8 en los torneos locales y, pues, ha demostrado tener nivel para estar en esta competición. Y vistiendo la camisa color vino, tenemos a Novatio, Novato, que es miembro del equipo Sly de Tegus. Comienza la pelea, vemos que Novato está con Samus, pues, creo que ahorita simplemente está en un bottom check, ¿cierto? Está calentando los dedos para lo que va a ser esta gran pelea. Novato arrancará con Samus, que es uno de los personajes que él utilizaba en Smash 4, ¿cierto? No lo ha abandonado, cree que todavía tiene lo necesario para hacerlo ganar. Y, pues, Proud Dreamer debutando en un torneo en San Pedro Sula con Joker, que es el último DLC que hemos visto en el juego. Bueno, realmente fue el penúltimo, el penúltimo. El último fue Hero. Una, pues, hay un debate si realmente que este jugador es muy bueno, ¿verdad? Porque el top 1 del mundo lo utiliza. Veremos si Proud está a la altura de los jugadores. Y muy atentos, muy atentos, que ya pronto comenzará el top 8, los mejores 8 del torneo. Bueno, recordemos que son 128 participantes haciendo este torneo, pues, un major regional a nivel de Centroamérica, ¿cierto? Realmente que tenemos jugadores de alto calibre de todos los países de Centroamérica, como lo es Vanitas, Boki, Konde, Wolfen, etc., que están en el país buscando llevarse la Switch. Regresando a la pelea, pues, vemos de que Proud está logrando un lead un poco importante. Está castigando. Novato no se deja. Logra el combo down, throw a Fear. Logra agarrarse el itch. Proud Dreamer tratando de castigar la orilla, no lo logra. Buen uso de las pistolas. No logra conseguir un segundo up in here. Lo espera con la smash, casi logra la stock. Si hubiese tenido Arsene, Nico, no dudamos de que la hubiera conseguido. Sale Arsene al campo de batalla, y es lo que necesitaba Proud Dreamer para conseguir su primera stock. Y realmente que consigue la stock, pues, queda este Arsene para facilitarle el daño en la segunda de Novato. Vemos cómo Novato está teniendo problemas para entrar a este Joker. Realmente que Proud tiene un buen uso del jugador. Al parecer le ha puesto varias horas de entreno. Novato está teniendo problemas para entrar. Proud, bueno, buen porcentaje, buen lead. En este momento, pues, la batalla está del lado de Proud, pero no dudamos de que Novato puede hacer el comeback. Hace un buen back air. No logra conseguir la stock. Muy paciente. Proud Dreamer logra el Tech Outbeat. Y vemos cómo, pues, la pelea se empareja en stocks. Novato logra conseguir la stock de Proud Dreamer. Realmente que esta pelea del matchup está muy a favor de Joker. Pues, será por eso que tal vez Novato está teniendo problemas para entrar. No logra castigar ese grab. Consigue el grab, pero un daño decente. Buen parry grab. Trata de hacer un rare back air. No lo consigue. Proud Dreamer teniendo problemas para conseguir la pelea del stock, pero ya viene R-Sync a ayudarlo a conseguir este stock. Un back air casi consigue la stock. R-Sync. Siempre auxiliando a estos jugadores. Trata de conseguir el spike. No lo logra. Consigue un back air. Que logra arrebatarle la segunda stock a Novato. Novato no se desespera. No se desespera. Quiso hacer un buen setup. Proud, pues, se fue por lo seguro. No decidió desafiarlo. Realmente que ahorita la pelea sí está un poco más pareja que como estaba hace unos momentos. La última stock. Bajo porcentaje de ambos jugadores. En este momento no hay ventaja. Down throw a fair. Otro down throw. Consigue un jab. Misil. Desperdicia el charge shot. Consigue un grab. Aparece Arsene nuevamente en el campo de batalla. Esto lo ayuda a conseguir el daño que necesita para emparejar la pelea. ¿Será que Proud logrará conseguir la stock antes que Arsene desaparezca? ¿O tendrá que hacerlo sin él? En este caso ya sería un poco más difícil. Estamos en los últimos momentos de la pelea. La pelea está bien intensa. Se lo pone off stage. Logra regresar con el feather up beat. Arsene está fuera de la pelea. Proud Dreamer deberá de ganar la pelea sin la ayuda de Arsene. Muy impresionante cómo logró hacer el comeback. Novato, como les digo, su tag no le hace honor a su nivel. Vemos de que Novato está off stage. Logrará conseguir. La Keith piensa y llevará la victoria. Están a un golpe ambos. ¿Quién logrará pegar ese golpe? Conseguirá la pelea. Ambos cuidando. Cuidando esa vida. Y un up beat out of shield que consigue la victoria para Novato. Realmente que fue un movimiento bien arriesgado. Bien arriesgado. Si no lograba conectar ese up beat, hubiera caído indefenso al stage. Y lo más probable es que Proud se hubiera llevado a la victoria. Nuestros jugadores poniéndose de acuerdo. ¿Qué stage van a elegir? Proud se hubiera llevado a la victoria. Comienza la segunda pelea entre estos dos jugadores. Al principio parecía como que Proud se llevaría a la victoria. Pues Novato logra un buen combo. Y en estos momentos ya más pareciera como que Novato será quien se llevará a la victoria. Lo tiene contra las cuerdas. Sale Arsene a auxiliar a Proud. Sabe que debe de salir si quiere ayudarlo. Back here la pelea. Vuelve a estar pareja. Es exagerada la diferencia que puede hacer Arsene cuando sale en el stage. Muy importante, logra conectar el side beat, el cual pues recuerden sigue haciendo daño. Consigue la primera stop. Novato logra veintear ese charge shot. Consigue un up air out of down grab. Hoy sí, un poco emproblemado, Proud para entrar. Lee, lo está leyendo como un libro. Le conecta un charge shot en el aire. Arsene está en el stage. Será lo suficiente, será lo necesario que ocupa. No logra castigar ese up B. No logra castigar ese grab. Será que Proud está un poco nervioso. ¿Qué será lo que está pasando? Está perdonando mucho. Arsene sale del campo de batalla. Up B out of shield. No logra conseguir la stop. Novato cuidando su vida. Y pues cae en ese F smash de Joker. Quiso conseguir ese up B out of shield. Consigue un mid charge shot. Novato. Muy paciente. Lee el dodge. Lo veintea con esa bombita. Ya sabía de que iba a ser un roll. Y es castigado nuevamente por Novato. Pero igual Proud no se rinde la pelea. Igual no ha terminado. Y realmente que no es un lead importante el que tiene Novato. Vemos que Novato. Uy, logra conseguir Arsene. Luego de quedarse con ese golpe al ser de el revenge. Proud consigue un Arsene al principio del stop. Lo más probable es que lo veamos ya casi al terminar. Quiso conseguir. No logra conectar el spike. Vemos como Proud poco a poco la barra de Arsene desaparece. Ahí desaparece su oportunidad de hacer un lead. Pero igual no se rinde. Con Joker está haciendo la hombrada. Como les digo, es muy probable que veamos Arsene. Y ya casi al final de la pelea. Así, Novato no logra terminar esto antes de que salga. Y de ser así, pues, Novato estaría en problemas. Consigue el downer. No consigue el spike. Pero es lo necesario para conseguir la stop. No consigue el ¡Gracias!